La policía holandesa ha detenido este jueves a dos personas en el marco de la investigación abierta por el uso ilegal del pesticida fipronil en granjas avícolas. Ambas son directivos de Chick Friend, la empresa que se encuentra en el centro del escándalo. Agentes holandeses y belgas han llevado a cabo redadas en ocho lugares relacionados con la empresa. Tras los cruces de acusaciones entre Holanda y Bélgica, por este caso, Bruselas pide actuar de manera conjunta. Ahora es el momento de actuar de una forma decidida, coordinada y transparente, no de entrar en un juego de acusaciones. Eso es lo que esperan los europeos y eso es lo que haremos. La principal responsabilidad de los Estados miembros es la de dirigir las investigaciones y tomar las medidas adecuadas. Millones de huevos han tenido que ser retirados de supermercados de 13 países comunitarios, 7 según la comisión, más por motivos legales que por seguridad alimentaria. Además, cientos de miles de gallinas podrían ser sacrificadas en países bajos. El fipronil es un insecticida para mascotas cuyo uso está prohibido dentro de la cadena alimentaria.